las redes y demás. Así es, la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus reforzó las medidas para reducir el riesgo de contagio tras la declaratoria de emergencia aprobada en el Congreso Nacional y ratificada por el Presidente de la República, Danilo Medina. La explicación de las medidas fue ofrecida por el Ministro de la Presidencia y Coordinador de la referida Comisión, Gustavo Montalvo, quien precisó que los restaurantes pueden seguir operando en modalidad de entrega, domicilio y recogida y también dar servicio en espacios abiertos como en terrazas. Mientras se hace ejercicio. Por su parte, las galleras continúan prohibidas. Los parques públicos permanecerán abiertos para que la población pueda ejercitarse al aire libre y con ventilación natural, aunque siempre guardando estrictamente el debido distanciamiento con los demás. Asimismo, para evitar largas filas, se ha solicitado a las entidades bancarias la instalación de más cajeros en todo el país. Continuarán autorizados los servicios religiosos, como hasta ahora, manteniendo las normas de higiene y distanciamiento social. Recordamos que las aglomeraciones y las reuniones de grupos de personas en un espacio cerrado están restringidas. Se vigilará especialmente que no se produzcan aglomeraciones en plazas comerciales. De la misma forma, se limita el uso de transporte público y privado de pasajeros al 60% de su capacidad para minibuses y autobuses, tanto urbanos e interurbanos, trenes y el teleférico. Insistimos, asimismo, en la obligatoriedad de llevar mascarilla en las calles, en lugares públicos y en el espacio de trabajo, así como en la necesidad de seguir extremando la precaución con el lavado de manos e higienización de superficies. Hasta nuevo aviso, quedan cerrados los balnearios y piscinas públicas, aunque sí estará permitido el acceso a las playas, respetando las medidas de distanciamiento. El sector público permanecerá operando todos sus servicios de manera ordenada y en horario de servicio regular con el personal necesario. El resto del personal laborará bajo la modalidad de teletrabajo. Todas las actividades comerciales continúan los horarios diferenciados establecidos anteriormente a las 7, 8 y 9 am. Así es, y se recuerda que los negocios que pueden laborar por citas, tales como salones de belleza, consultorios médicos, deberán permanecer en esta modalidad. Expresó que las fronteras terrestres del país continúan cerradas, excepto por el transporte de mercancía. Y como siempre, la idiosincrasia del pueblo dominicano nos lleva a relajar todo, a mofarnos de todo, sí, hasta a Drácula le dicen a Montano, que se parece a Drácula. Y las medidas las toman muy a la ligera. Todo se burla, el dominicano, somos así, hasta yo mencioné el tema, o sea, somos así, nos burlamos de las medidas, nos reímos hasta que nos toca en algún momento ser uno de los contagiados, no encontrar una cama, porque están así los hospitales, y en la peor de la desgracia, ¿verdad?, sea un fallecimiento. Solo ahí usted va a dejar de burlarse y de reírse de estas medidas y criticar todo lo que el gobierno hace.